¡Hola, despistas! En este vídeo os voy a enseñar el hermano pequeño de nuestro Parmakit Puffo. La primera cosa que llama mucho la atención es el escape. La forma es prácticamente igual. Lo que cambia mucho es el tipo de realización. Como podemos ver, esto es impreso. Es un escape hecho con una maquinaria, entonces de forma totalmente industrial. El otro que os hemos enseñado de nuestro Parmakit Puffo está hecho totalmente artesanal. Esto está hecho a mano. Como podemos ver, está formado de muchos, muchos conos. Ahora, estos dos escapes, como podéis ver, tienen una forma similar o prácticamente idénticos. Lo que cambia es el tipo de realización. Os puedo asegurar que está estudiado y probado al banco de potencia que el escape este que está hecho con los conos, entonces tiene todas estas pequeñas curvas y soldado uno por uno a mano funciona mejor del escape impreso. No os tenéis que esperar que la diferencia entre uno y otro con el mismo motor son muchos caballos. Pero está comprobado que este artesanal y con esta forma, con los conos, funciona mejor que el escape impreso. La segunda cosa que os quiero enseñar es el tipo de admisión. Como vemos, también este motor, como el anterior, lleva una admisión por láminas. Pero fijaros bien. Filtro, carburador, toma de admisión. Aquí adentro están las láminas y las láminas van en el cárter. Porque esta es una admisión de láminas al cárter. Ahora vamos a ver el anterior. Filtro, carburador, toma de admisión. Láminas. Mirad. Las láminas van directamente al cilindro. Pero en el otro motor se conectan en este punto. Esto es un tipo de admisión de láminas al cilindro. El nuevo, el hermano pequeño, lleva un tipo de admisión de láminas al cárter. Y ahora le toca al cilindro. Con que los dos cilindros, el hermano pequeño y el hermano mayor, lleven las fases de admisión y escape prácticamente igual, muy, muy, muy parecidas, podemos ver la diferencia en los materiales. Este, evidentemente, no es de aluminio. ¿Cuál es el mejor? Cilindro de aluminio, pistón de aluminio, culata de aluminio, es mejor. Este, claramente, está estudiado para enfriar y para funcionar a la perfección con el tipo de material en que está construido. Pero no os escondo que tener un cilindro totalmente de aluminio con la parte interior en Nicasil es una grande ventaja. Todos los elementos que os hemos enseñado en estos dos motores están ensamblados para que tengan una armonía y trabajen bien entre ellos. Que no os engañe ver un carburador 24 y este tipo de toma de admisión en este motor. Este motor está diseñado y ensamblado para que todos los elementos que lo forman estén en armonía y trabajen bien entre ellos. En los próximos días os vamos a enseñar todos los ajustes necesarios a los dos motores antes de ponerlo en marcha. ¡No te lo pierdas! ¡Chao! ¡No te lo pierdas!